Siguiendo el programa vamos a hablar de un tema que es sumamente importante. Uno de los propósitos de nuestro grupo y en el Centro de Cuidado de Mieloma Múltiple en la Fundación Santa Fe es lograr el reconocimiento temprano del paciente con mieloma, un diagnóstico rápido, oportuno, como ustedes vieron en el video de nuestro centro. Y es allí donde vemos un problema fundamental. Este es un estudio de la Fundación Leucemia Linfoma, donde se trató de describir o se describió el comportamiento y el actuar con los pacientes con mieloma múltiple. Hay unos datos sumamente interesantes y a su vez preocupantes y que nos han motivado para lograr un mayor éxito y sobre todo una mayor rapidez en el diagnóstico. En Colombia, básicamente el tiempo que tarda un paciente desde el momento en que presenta un síntoma hasta que consulta al médico puede ser alrededor de tres meses, pero hay 40, casi 50% de los pacientes pueden tardar hasta siete meses. Y algo que es mucho más preocupante es que el 68% de los pacientes recibieron un diagnóstico erróneo. Esto indudablemente nos habla y nos dice sobre el alto desconocimiento que hay en esta patología y en la dificultad para diagnosticarla. 46% de los pacientes fue remitido a hematología desde el momento en que consultó en el primer mes, pero un 52% puede tardar entre cuatro meses a un año. Indudablemente hay una falta de oportunidad en el diagnóstico en este tipo de cáncer. El mieloma múltiple puede tener, el paciente con mieloma múltiple puede tener diferentes momentos o contactos con el sistema de salud, en el escenario ambulatorio, en el escenario de la urgencia, con diferentes especialidades. Y muchas veces no viene solamente como el mieloma múltiple, sino como un espectro de enfermedad, lo que conocemos como neoplasia de células plasmáticas, donde no solamente está el mieloma múltiple, sino el mieloma múltiple sintomático, el asintomático, la leucemia de células plasmáticas, las gamapatías monoclonales de significado incierto, el plasmosítoma solitario, el plasmosítoma múltiple, la macroglomia de Walderson, un points, es decir, es todo un espectro de enfermedad donde puede tener algunos síntomas comunes en diferentes escenarios, tanto el escenario ambulatorio como el escenario de la urgencia. Y son múltiples especialidades las que pueden estar en contacto, cardiología, reumatología, infectología, neurología, ortopedia, medicina general, medicina familiar, medicina interna, geriatría o nefrología. Pero el servicio de urgencia es un elemento fundamental. Muchas veces la demora en el diagnóstico hace que el servicio de urgencias pueda ser el primer contacto. En general debemos intentar no que llegue al servicio de urgencias, sobre todo con una urgencia asociada a mieloma múltiple, pero cuando llegue es muy importante el reconocimiento y el enfoque adecuado de estos pacientes. Y ese es el objetivo de esta charla. ¿Cuándo sospechar o cuándo pensar en un paciente con mieloma múltiple? Entonces, en el servicio de urgencias pueden darse varios escenarios. Uno es que el paciente venga por otra razón a urgencias y el médico, el emergenciólogo, reconozca algún síntoma, algún signo o algún dato de laboratorio que permita sospechar que el paciente tiene una neoplasia de células plasmáticas. Otro escenario es que el paciente venga por una urgencia asociada al mieloma múltiple o ya pacientes con diagnóstico establecido y con los diferentes tipos de tratamiento que reciben con complicaciones asociadas a este tipo de tratamiento. ¿Cuándo pensar o cuándo sospechar que un paciente puede tener mieloma múltiple o más aún, integrar el diagnóstico diferencial de una neoplasia de células plasmáticas a cualquiera de estas manifestaciones? Entonces, un paciente con anemia de causa no conocida, un paciente con falla renal, hipercalcemia, un síndrome nefrótico, un paciente con una neuropatía periférica, también pacientes con una cardiopatía de etiología no clara, un GAT de proteínas, es decir, la diferencia entre proteínas totales y albúmina elevada, la presencia de hipergamaglobulinemia o hipogamaglobulinemia e inmunoparecia puede hacer pensar en el diagnóstico diferencial de una neoplasia de células plasmáticas, un síntomas B o adenopatías o citopenias, infecciones recurrentes bacterianas, hepato o esplenomegal. La presencia de una fractura patológica, lesiones líticas, doloroso, masas en tejidos o tejidos blandos, son marcadores, signos y síntomas y algunas manifestaciones que debe hacer o obligar al médico de emergencias introducir el diagnóstico diferencial de una neoplasia de células plasmáticas. Un elemento del laboratorio que es muy importante, la BSG elevada y entre más tiempo pase de demora el diagnóstico, probablemente la BSG está más elevada o cuando hay más compromiso orgánico. También una de las manifestaciones puede ser la urgencia misma, es decir, que el paciente consulte por una urgencia oncológica asociada al mieloma múltiple. Esos son eventos que realmente duelen en el sentido del tiempo que se ha perdido, porque una vez que un paciente llega con alguna de estas complicaciones, la morbilidad y la carga de morbilidad y riesgo de complicaciones es mucho mayor e indudablemente la mortalidad. Infecciones recurrentes, una falla renal, hipercalcemia, una fractura patológica, síndrome de hiperviscosidad o la temida compresión del cordón espinal, muchas veces que es realmente una urgencia y la demora pues probablemente, indudablemente someta a una gran carga de morbilidad a estos pacientes. También pueden presentarse en urgencias complicaciones asociadas al tratamiento de mieloma múltiple, específicamente por ejemplo inmunomoduladores, dentro de ellos la talidomida, lenalidomida, pomalidomida. Una de sus manifestaciones en urgencias pueden ser las manifestaciones o reacciones alérgicas, el rash, los eventos tromboembólicos son frecuentes a pesar de usar profilaxis antitrombótica. Los inhibidores de proteosomas, bortezomida, calfixomida, isazomida, pues aumentan el riesgo de reactivaciones por herpes zóster, la diarrea, constipación, neuropatía y los anticuerpos monoclonales su relación con las infecciones. Indudablemente el paciente con mieloma múltiple y los tratamientos que recibe lo hace que el paciente tenga un mayor riesgo de infecciones. Las infecciones son un elemento o una de las causas de mortalidad bien importantes en la fase de diagnóstico y en los primeros tres meses. Por eso es una urgencia oncológica asociada a esto. Bueno, acá para resaltar el valor que tiene la BSG, es un examen económico, casi la mayoría de hemogramas de cuarta, quinta generación lo incorporan y la elevación de la BSG, como ven, a medida que avanza el diagnóstico de mieloma es mucho mayor, pues relacionado con el componente de paraproteína y puede ser un elemento, así el motivo de consulta sea otro, para hacer o ampliar el diagnóstico diferencial a una neoplasia de células plasmáticas. Bueno, ayer veíamos en la sesión de la tarde lo complejo que puede ser la construcción del diagnóstico de mieloma múltiple. Vamos a centrar en elementos conceptuales del ejercicio que se puede ir haciendo, o básicamente hacia donde se enfoca en el servicio de urgencia, más allá de pensar en el diagnóstico de una neoplasia de células plasmáticas. Un elemento fundamental cuando se construye el diagnóstico de una neoplasia de células plasmáticas es identificar el componente monoclonal, ese pico monoclonal, luego viene una fase de caracterización del componente monoclonal y luego la evaluación del compromiso orgánico, al igual que la caracterización biológica y la estratificación pronóstica. La construcción de ese diagnóstico y la identificación del componente monoclonal lo hacemos a través de la electroforesis de proteínas séricas, la caracterización de esa componente monoclonal lo hacemos a través de la inmunofijación, tanto en suero y orina, cuantificamos las cadenas livianas K-palanda, la cuantificación de las inmunoglobulinas, IgG, IgA, IgM por frecuencia, y luego la búsqueda de la célula plasmática patológica a través de un aspirado de médula ósea o la bióxia de la lesión, ya sea un plasmositoma o una masa en tejidos blandos si pensamos que es un plasmositoma extramedular. El diagnóstico de la evaluación de la médula ósea tiene un componente integrado en el sentido de no solo la morfología a través del mielograma, la bióxia, sino también la caracterización inmunofenotípica y la citogenética molecular a través de la caracterización de algunas de lesiones que tienen un pronóstico, específicamente las que hacemos, que han mostrado un impacto pronóstico y sobre todo que nos ayuda a determinar o a tomar conductas terapéuticas, la lesión de 17P1Q414 y 1416. También es muy importante la evaluación del compromiso orgánico en la neoplasia, es decir, si no solamente la alteración a nivel bioquímico o la caracterización del componente monoclonal, sino si existe ya un compromiso orgánico a través de la célula cránea clásica, pero indudablemente el mielograma es una enfermedad sistémica donde tiene algunos órganos que compromete de forma más definida, el componente óseo, si hay hipercalcemia, si hay falla renal, si hay anemia, algún dato de hiperviscosidad, algunas formas de presentación de mieloma o la inmunoparecia. Esta es la electroforesis, se puede pedir desde urgencias, si es la puerta de entrada, es el primer examen para buscar ese componente monoclonal y vemos alteraciones en la zona gamma, si hay algún dato o alteración en esta zona que nos haga sospechar que puede haber un componente monoclonal, el siguiente paso es caracterizar, como les dije, ese componente monoclonal a través de la inmunofijación, luego la cuantificación de las cadenas livianas, capa lambda y la cuantificación de las inmunoglobulinas. Hay otros exámenes que tienen más valor, sobre todo esa cuantificación, ya en la evaluación y luego pasamos a hacer el aspirado bioxia en médula ósea. Se puede hacer en urgencias o ya en el escenario de hospitalización, es indudablemente fundamental para buscar las células culpables que me están produciendo ese componente monoclonal. Entonces vemos dos médulas, la médula de la derecha, claramente con células con infiltración importante de células plasmáticas de características patológicas, morfológicas. Luego el inmunofenotipo, que es la caracterización de las expresiones en la superficie de las células plasmáticas y luego también la caracterización molecular, la búsqueda de esas lesiones que van a tener un impacto pronóstico. Eso es lo que llamamos diagnóstico integrado. Probablemente en ese momento es cuando el hematólogo, si nos ha llamado el servicio de urgencias y ha logrado reconocer o enfocar en el 80% de la clínica de ese paciente, pues llegamos a confirmar el diagnóstico. Hay pruebas que hacia eso vamos un poco más, más profundas que la secuenciación, el NGS, es decir, es conocer todas las características moleculares y perfilamiento molecular de la célula plasmática patológica. Entonces, como vimos, hay tres elementos importantes. Uno, la caracterización biológica de la enfermedad, determinar el compromiso clínico-orgánico, aunque es complejo, requiere una infraestructura y personas, un servicio de hematopatología y clínico especializado en esto. La primera aproximación básicamente es clínica, es el reconocimiento puntual de esas manifestaciones que nos pueden llevar a pensar en el diagnóstico de neoplasia de células plasmáticas. No olvidar que el tiempo que se demore, sobre todo en el servicio de urgencias, o puede ser, es vital, es vital para mejorar las curvas de supervivencia. La demora en el diagnóstico, el dejar que el paciente llegue en una urgencia oncológica, como una compresión medular, una falla renal, infecciones graves, indudablemente va a impactar en los resultados. Por eso el servicio de urgencias es un elemento fundamental. Lo ideal es que no tuviese que llegar a urgencias y que estos diagnósticos se lograran mucho antes en consulta externa, en cualquiera de las especialidades en las cuales toca este paciente o que ha consultado desde medicina general o cualquiera de las especialidades que observábamos. Ya después de tener toda esta información clínica, paraclínica y de evaluación en la médula ósea, pues el hematólogo lo que hace básicamente es la construcción y el diagnóstico diferencial a qué patología corresponde dentro de todo el espectro de neoplasia de células plasmáticas. Hay otros laboratorios, algunos de ellos muy básicos que se pueden pedir en el servicio de urgencia, el hemograma, básicamente para ver el grado de citopenias, un panel bioquímica, concentrándonos en la función renal y el calcio, y el resto son la evaluación del componente monoclonal y la caracterización de la célula plasmática patológica. Este es de nuestro algoritmo o vía clínica del servicio, básicamente son los criterios diagnósticos de todo ese espectro de neoplasia, de la neoplasia de células plasmáticas que hacemos con la información que obtuvimos en la evaluación del paciente. También es un elemento fundamental y para nosotros en el Centro de Cuidad de Miloma es fundamental la caracterización biológica y de riesgo, es un elemento que nos ayuda a determinar el pronóstico y lo consideramos un elemento de calidad fundamental en la atención de los pacientes. Entonces, esa caracterización biológica, determinando cuáles son las traslocaciones que tienen impacto, como la del 17P, 414, 1461Q, es fundamental en todos los pacientes. Eso nos permite construir un score pronóstico, actualmente usamos RISS, está validado y digamos que más actual y que integra elementos clínicos y moleculares y con eso logramos el diagnóstico. En urgencias, no solamente pensar en el diagnóstico, en un enfoque inicial y un reconocimiento temprano, si también hay acciones que son básicas pero que determinan la evolución de las complicaciones posibles. Todo paciente con mieloma o sospecha de mieloma que venga infectado requiere una forma, un tratamiento agresivo, antimicrobiano, de policultivar y tratar la infección. No olvidar que la mortalidad inicial de los pacientes con mieloma en la primera fase, a un 20, casi un 30%, no es por el mieloma, sino por infecciones asociadas en la primera fase del tratamiento o de la inducción. Por eso la infección es un elemento fundamental de tratar en urgencias. Si el paciente viene con una fractura patológica o está en riesgo, es indudablemente que es una urgencia. Se puede iniciar corticoides, valoración por ortopedia o radioterapia para tomar la conducta más rápida para estabilizar esa columna o esa fractura y más aún si hay una compresión del cordón espinal. Síndrome de hiperviscosidad con hidratación, corticoides, es un primer puente para hacer plasmaféresis o citorreducción tumoral si es necesario. El paciente con falla renal o hipercalcemia en un riñón de mieloma, básicamente con los corticoides y la hidratación se logra estabilizar la función renal. Entonces son actuales e intervenciones que puede hacer el emergenciólogo en urgencias, de forma rápida, son sencillas e indudablemente impactan en nuestro diagnóstico. No esperar, pues digamos que hasta la médula ósea o que el hematólogo lo vea para poder hacer estas acciones. Indudablemente, esta es una campaña desde el centro de mieloma múltiple, de que todas las especialidades nos debemos sensibilizar en este diagnóstico. Es indudable que un diagnóstico oportuno, rápido, y esos datos que existen en Colombia sobre un diagnóstico erróneo que llega hasta el 53%, pacientes que tardan entre nueve meses a un año para diagnosticarse de mieloma múltiple, a pesar de haber asistido a múltiples especialidades y aún a servicios de urgencias, pues es algo que no nos podemos permitir. Bueno, y muchas gracias por la atención. Gracias.